ahora ya lista bueno amigos estamos acá en otro vídeo seguimos entregando las bolsas hola amigos bolsa 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 bueno entonces vamos a entrar acá la muchacha es cuñada de Marta Lidia es su cuñada y pues venimos a entregar la bolsa de ropita para niños porque la muchacha pues ya tuvo su bebé entonces le va a servir de mucho la ropita vamos a pasar de lejitos vamos pues ya ve que si se puede lejitos buenas con permiso ay allá está la bebé Díaz tiene va si ¿cuánto pesó? 5 y medio igual que la Tuli está bien bonito lo van a cargar? no podemos no podemos el otro día que llegamos solo a cargarlo solo a cargarlo tanto bebé y sin poder cargarlo ay si mira que ha sido un sacrificio para para no es que vieron que ay si que es nena o nene 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 ay y al fin donde lo tuvo usted aquí ¿aquí? la verdad a ver él nació el jueves a las 2 de la mañana y 10 pero después saber no me acuerdo reaccione pero ya no está la verdad no sé exactamente qué pasó cuando yo vi y ya estaba en el hospital ay Jesús y me empezó a convocionar me tuvieron que sacar de mi hospital porque como solo era yo el nene ¿sabes? nació bien aunque venía un poco complicado pero salió todo bien a última hora pero después fue un problema con él híjole ajá y ¿pues no la dejaron internada? ah no 24 horas nomás estuve en el hospital solo en el instante sí 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 que empecé a convocionar no sé si 4 o 5 veces y se fue y cabal en llegando allá empecé a convocionar otra vez y yo y cabal ahí dijo me atendieron y saben solo me me cuentan porque la verdad yo no sé nada que pasó perdieron no sé dónde hacer ahí sí dice dice mi mamá que que nomás llegamos me metieron para adentro me quitaron mi ropa dijo me empezaron a a poner suero y dar oxígeno ajá y en una de esas dice que yo no 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 respondí a eso estaba con mi muerte y cuando respondí este empecé a bloquear y empecé a citarme todo para sacar este las agujas ajá y me tuvieron que poner anestesia y me amarraron porque empecé a bloquear y gracias a dios ahí poco a poco me empecé a estabilizar y el viernes se mataron y me dieron de agua y así ya estamos aquí ay qué bueno aunque con deuda pero con vida dijo verdad que sí ajá porque justamente la casa que iba a tener va este no iba a hacer mucho el gasto pero ahorita que me sacaron al hospital este mi hermano hizo un préstamo y con ese préstamo ¿qué me sacaron? en San José ajá o sea en la toro y en dos ajá y por qué en el hospital usted ahí lo dejan molerado sí porque ahí digo yo que me llevaron porque como ya habían visto experiencia que fue mi mamita dos primos una es cierto y la otra falleció su bebé dijo entonces es mejor aunque con deuda dijo pero con vida sí y gracias a Dios ya estamos los dos y dijo solo es nomás la deuda dijo pero ahí poco a poco saliendo dijo mi mamita Lidia ya es tía entonces ya soy tía ya soy futura tía mamá que sí soy tan feliz porque ya soy tía pero es primera vez o así el primer bebé es que me hicieron tía o sea que el hermano tu hermano es el marido de ella ajá mi hermano tremendo tus hermanos tremendo ajá pero el hermano de ella es el marido ajá el marido ajá tu hermano cuantos años tiene tu hermano 22 ajá ya es normal ajá y ahorita lechita le están dando este poco nomás porque ya le doy pecho pero está raro todavía será que no se cae ahí el bebé no no usted mírelo así ah usted ah usted yo yo esta panda la silla ah ya 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 el bebé no tiene la semana no todavía no ya el bebé se cero a contigo dicen ¿y será que no es malo así que la mezcla mucho? por el calor no tal vez es la hetera buena pero que chiquitín así tan chula cuando mire ya de fuera de la panza ya se estiran ya, crece ah si, mira ya salió en fotos, lo había visto salió en fotos buena entrega pues chicas oh hay una mezcla miren que lindas las pachas es que no se queden parados no tiene buena no tiene ahí para que la laje pero como viene de afuera mejor si usted no las toca por lo que usted toca al bebé directamente si, lástima si tenemos la ansiedad de cargarle y es puro güiro, hemos visitado todos los bebés si hombre puros cipotes si, y pues ahí hay ropita para que le ponga su bebé gracias hay bastante, hay unas hermosuras que vienen ahí bien bonitas un rato lo voy a ordenar si, lavarla bien ay si y no le han puesto nombre el bebé todavía no todavía no pero si así ya tiene antes de que las vea ah si y como le van a poner yo te ayudo Francisco Misael como? Francisco Misael así se llama su marido si, si mi hermano se llama Francisco Misael se llaman los no mi hermana se llama Francisco ah y ya es nombre aparte Y lo de la partida de nacimiento Todavía no Pero si tiene que hacer luego Si no va a pasar las mismas que usted Si Hasta que Hace tiempo Si pues Si porque tiene que recuperar usted también Ay no quiere ganas un bebé verdad Vale la pena Esto lo que tiene que hacer Es recuperarse bien usted Y esperar para tener otros Los 5 o 6 años Ay si Se quedó asustada Ay si Si digo Debe de ese no quiero tener otro bebé No es que eso es cierto Si así como Como así la La mamá que hagan a luz Decía a mi mamá que es tener una Un pie en el cementerio y otro aquí Si Es duro Si Como le digo Este Venía complicado el bebé Porque los dores empezaron el miércoles Temprano Pero lejos Soportar En la noche fue que Ya Yo ya empecé a A sentir más fuerte Pero Ya estaba para nacer Pero Como le digo Venía complicado el nene Porque Dice La comadrona Que yo no vi Que venía el El londigo Venía enrollado La de cordón Ay jesús Y por eso no nacía el nene No que a las 12 Yo ya sentía Que ya No aguantaba Que ya Yo ya sentía Que ya Pero Era eso Que no lo dejaba Más ver al bebé Ya después Cuando Ella vino La comadrona Dijo Vio Dijo que ya Ya estaba Para nacer el bebé Y Ahí hicieron Saber que hicieron No me acuerdo Solo me acuerdo Que me ayudaron Y Nació el bebé Y Y lo pesaron Y todo Pero Si Dijo Otras dos horas más Y dijo Que posiblemente Que no iba a lograr el bebé Saber ni cómo Verde Ay Si Yo ya estaba Porque Como la verdad No sabía No sé Dijo No había que hacer Y Me dijo Este El bebé Me dijo Ya está para nacer Me dijo Pero Lo que pasa Que no nacía Por Por Porque venía O caos Y por eso Es que cuando Le venía el dolor No podían hacer El bebé Ay Le dije yo Pero Yo digo que También Por las convulsiones Que me dio Porque como Imagínense Toda la noche Todo el día Con dolor Y en la noche Fioró Y yo Como pensé Que el rato Menos iba a dar A luz Ya no Ya no cené Ya no cené Y Estuve parada Toda la noche Y sin dormir Ay no Ya estaba cansado Mi cuerpo Y por eso Digo yo Que fue que Cayeron las convulsiones Tal vez mucha fuerza Dice usted Digo ya Ya no cené En la noche Y toda la noche Dicierta Estaba bien débil Ajá Y a la hora Que nació el nene Hice bastante Fuerzo Ahí fue donde Servió Todas las fuerzas Que ya no Ya estaba toda débil Y que si Yo sentí Sentí que estuve Como 15 minutos Despierta Nomás Después cerré Los ojos Y Dice mi mamá Que Cada convulsión Se miraba Como que se me ahogaba Y yo Se me ponía Blanco Los ojos Dice Y Me echaban Alcohol Ni alcohol Regresar Y Ay Doy gracias También a Dios Digo Porque Ella pues Tiene diabetes Para que Ande bien Digo Si Hombre Se va a asustar Ajá Se asustó Dice que Como a las 5 A la mañana Este Si fue a las 5 A la mañana Mis hermanos Iban a ir a trabajar Y Ella estaba aquí Viendo Le llamaron Diciendo que Yo estaba convocionando Cuando ella vino El susto fue el grito Y Mis hermanos Tengo que saber Que había pasado Y Dicen que estaba convocionando Y Que No regresaba Y no regresaba Y que Empezaron a ver Que iban a selva Empezaron a buscar Carros Para sacar Y Como Aquí los Leteros Primero Dicen que Van a echar gasolina Dicen que Dicen que Le dijo Espérame una hora Y sé que Le están Quiero Ya la salida Todavía Ay no Bebe Pero Gracias a Dios Los dos Están bien Ya Si Ya Ahora está Ya Francisco Francisco Bueno Vamos a dejar Este video Hasta acá Y pues Aquí le trajimos La ropita Al bebé Y pues Gracias ahí A las suscriptoras Por mandar Las cajas ¿Naciste con Michelle O Misael? Misael Ah Misael Bueno Acá están los chicos ¿Cuántos? Acá No podemos Entrar Y queremos Ver al bebé Ay ya Están Las bancas Saltando Ay no Bueno Entonces Nos vemos Chicos En el siguiente Bye Adiós 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 Seguid creciendo